Sean bienvenidos una vez más a TurboFallstone, yo soy Chad y estamos de vuelta con Wacamee Lee. Todavía no salimos de la bestia, sea de donde nos... ¡A la madre! No, ojalá no... No, ma... Creo que lo voy a hacer enojar ahí, creo, creo, estoy un poquito seguro de que lo voy a hacer enojar, no lo voy a despertar... ¡Risco de su madre! ¡Corre, corre, 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 hijo! ¡Aaah, no más! ¡Qué feo! ¡Qué cabrón se veía ese wey! ¿Qué es eso? Sigo dentro de esa madre... ¡Cabezazo! ¡Un tope borrego! ¿Otros? ¿Otros? ¡No, no, no, hijo, no, hijo! ¡Ahí está ya! ¡Ay, pero mi piñata, chingada! ¡Se me olvida mi piñata! ¡Oh, oh! ¡No, tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Uh, aquí tienes que morir porque ahí se viene el que... ¡Ay! ¡No, no seas tonto, no seas tonto! ¡Ah, ah, qué tonto, qué tonto, qué tonto, qué tonto! ¡Uy, por tu culpa, cabrón! ¡Ven aquí, hijo, ven aquí! ¡Tope borrego! ¡Eso! ¿Quién más? ¿Quién más se quiere rifar? ¡Piñatita! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Uy, me espanté! ¡Ja, ja, ja! ¡Bajo! Pero es que... ¡Rayos! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! A ver, ¿acá podría hacer algo? ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Va, va, va, va! ¡Rayos! ¡A ver si no me toca contra ese wey! ¡A ver, a ver! ¡Eso, no raro! ¡Oh, oh! ¡Vete quedito, carnal! ¡Vete quedito, vete quedito! ¡Chinga, su madre! ¡Me trepé en ese wey! ¡Uf! ¡Uf! ¡Y recontra! ¡Uf! ¡Yo pensé que no la contaba, eh! ¡Otra vez! ¡Dame, ya dame powers! ¡Pues cómo no! ¡Mira, ya está esa madre que justamente acababa de pasar! Y ahí está el señor Calaca, Carlitos Calaca Ese wey dijo que me iba a romper mi madre Y ese alebrije gigante me va a... Seguramente me va a pinche estragar Salto en la pared me acaba de dar un poder ¡Salto del chivo! A ver, ¿a qué se refiere? ¡Ah, ya! ¿A puedo quedar ahí? ¡Uh, ju, ju! ¡Je, je, je! ¡Está chido! ¡Adiós! ¡Oh, con un demonio! ¡Se acaba de despertar esa madre! ¡Ojalá que se haya ido! ¡Ah, qué bonito! ¡Se escapó! ¡Le valió madre la vida! ¡Me aviento! ¡Adiós, mundo cruel! No, no tenía que aventarme Bueno Vámonos de este lado ¡Hola, señor Pollo! ¿Cómo le va? Ajá, empújala y sujetarte bien ¿Cómo, cómo, cómo, cómo dijiste, perro? Bueno, Pollo ¡Ah! ¡Ah, ya, ya! ¡Ya entendí, señor Pollo! ¡Ya la había hecho, señor Pollo! ¡Opa! 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 ¡Oh, soy como Spider-Man! Es la misma Sí, es lo mismo ¡Adiós, señor Pollo! ¡Vámonos para arriba! ¿Tengo dinero? ¡460 pesitos! ¡No, hombre, no! ¡No, no, no! ¡Pérate, espérate! ¡No me alcanza para nada! Vámonos arriba ¡Arriba! 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 ¡Cabezazo diabólico! ¡Arriba! 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 De este lado que hay Ay, muchas cosas Ah, mira, una cabeza Señor, ¿cómo estás, señor Olmeca? Ahorita no, ahorita no Bueno, pues ya encontramos a uno Apúrate, apúrate, apúrate ¿Puedo llegar? Sí, sí puedo llegar ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hola Pasen por aquí tan solitos, mis amigos Sin nadie que los proteja Ah, ya vi un pinche huesito Significa que su carnal está ¡Por aquí! Pero no, no voy a permitir Que me voltee ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hasta arriba! Tú también Ay, hijo de tomada Pinche planteta, no la vi Bueno, sí la vi Pero no la esperaba Ay, qué es pinche planta Ahí está, vámonos ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, hijo de su madre Me ganó No, demonios No, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Ahí está Estaba cabroncín, eh A ver Ah, rayos Creo que no tenía que hacer eso Sí Ya lo hice No me arrepiento de nada Ay, Dios Vamos a ver qué hay arriba Arriba, arriba ¿Cómo hago eso? Supongo que tengo que llegar del otro lado Abajo, 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 abajo Abajo, abajo Ahí está Abajo Ahí está Hijo de tu madre ¿Cómo es entonces? Desde aquí para allá ¿No? Después para allá Después para acá Después para allá Después para acá Después para allá Vayos, pinche Este Spider-Man Se me queda corto Hijo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Como día Les mando un saludo Un regalito No, no, quita Queda aquí, hijo No, no Ay, joder Se sacó Se sacó una costilla El pinche asquerosito A ver Vamos arriba Vamos arriba ¡Ah, no! ¡Qué tonto! Yo quería ir allá Luchador Tengo nombre Sí, es Juanito Un pez Tiene el tamaño De una casa Ah, lo está escondiendo Luchador Ajá Ya podemos pelear O algo así Vamos a seguir hablando Todo el pinche día Ya sé que Yo sé que mi destino Es enfrentar a esa madre A ese pinche Luchador Digo, a ese pinche Alebrije Luchador Soy un objeto Pero ya O sea Es cuestión de tiempo No sé por qué Tanto lo haces De jamón ¿Me pegaron? No, mami Espérate, espérate Hijo Este carnal ¡No por el cabezazo En el corazón! Pero no se ve tan Ay, hijo de tu madre No se ve tan malo Ese carnalito No sé por qué Lo tengo que eliminar Hijo de tu madre Ven acá Es que muy chingones Así En grupo Pero solitos Piñata Ya me iba A través de mi piñata A ver A ver A ver A ver Si quiero ver Que hay Acá Ay, pendejo Ay, justamente Justamente Más power Más poder No, no, no Más este Más vida Tenemos que ir Para acá No sé Que demonios había Pero ahí está Dormidito Mira Ay, Dios No sé cómo Me tengo que enfrentar A ese güey Ojalá que sea así Como De lejitos ¿No? Así como Sí, o sea Nada más corriendo Oh Ay, hijo de tu madre A ver Vamos a cambiar De dimensión No, no, no A ver Vamos a Tratar de madrear Este güey Espérate, hijo Me concentré Demasiado En ese carnal Come on ¿Y ahora? A ver Cámbiame de Dimensión Desconocida Ah, pues Está ahí Qué güey Espérense Espérense Que tengo Espérense Que tengo Que llegar aquí Ahí está A ver De dinero No ver Uno está En una dimensión Vamos a ver El que está En esta No Ven acá Ven acá Muy chingón Ahí atrás En las sombras Muy chingón En otro pinche Dimensión Pues Venga Venga Que pared Luego es tarde Ya me acabé La magia Acárate Ahí está Uy Ya se ve Su carita Tengo miedo Como que sirve Una escalera Para preparar Tengo dinero Sí, mira Ya tengo dinero Voy a regenerar La salud Obten más salud De los orbes La energía Se recupera Más rápidamente Pues Lo de la salud ¿No? O parte de energía Ah, la salud Gastar mis pesitos Ahí Esto se ve Feo Carajo A ver Juan Ella sabe Quién soy Parece que La calaca Realizó aquí La ceremonia Pero es Llega Tarde Ya se murió La hija del presidente Que chingado No, yo creo No, yo creo que no No, yo creo que no era Es Prepárense muchachos Porque voy a llorar Demasiado Yo también Tengo un mal Presentimiento Salgamos Si, pues tú Tú te desapareces Yo tengo que correr Carajo Tengo que Sí, abuelo Esto es No, ma No me persigan Qué pinches ganas Tienen de perseguirme Carajo No, espérate Espérate No, ya, ya, ya No me persigas Cabrón Ah Y ahora Y ahora Y ahora Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre 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 Quiénse de aquí Yo me largaré Aléjense de mí Tengo que esperar A que llegue este huevón Y rompa Todo este pedo Ah Chingada madre Chingada Ay, güey Ah Aléjense de mí Qué pinche desesperación Siempre es la misma Jalada Siempre es lo mismo Pero sigan ¿Por qué no? Matita sea Y ahora Y ahora Y ahora Tengo que estar esperando Órale, cabrón ¿Qué pasa ahí? Para que llegue este hijo de su madre Porque este es el güey Es el que pinches Rompe todo este pedo Ábrele, ábrele, ábrele Ábrele, ábrele, ábrele Cómo chingados, no Destruimos a la le... Ah, otra vez Ya vas a pelear Ahora vas a estar Echando un pinche sermón De cuatro días Lo siento Pero tu princesa Están atrocastesas Mamona No seas mamona Hija de tu madre Ah, eres ese novio De la calaca Con razón A ver Oh, entonces ¿Qué? A ver, ¿qué? ¿Pero decides? Eres el novio Digo, eres la novia ¿Eres qué onda, güey? Entonces si ese güey te cambió tan fácil No era su novia Che morra loca Vertebra, 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 vertebra Vertebra Ah, bueno Te perdono Pensé que iba cayendo horriblemente Y que me iba a morir Tengo dinero Soy pobre Vámonos Esto es rápido Esto es rápido Esas paredes como que tienen A ver Sí, tienen slime No me puedo agarrar de ahí Ya ¿Qué pasó? Estarás pensando Qué maravilloso Haber encontrado una segunda cabeza almeca Neta, carnal Vámonos Oh, chingues madre Una vez Vámonos A Santa Luchita Hoy está Está lejos el desmadre, eh Pinche mapota No más puedes llevar un litro de líquido Esas mamón Pinche cabezota Ya regresamos a Santa Luchita Cómo no Cómo no No, por aquí ya no Por ahí Por ahí venía Vamos a ver Eso me ganan Arriba Ya vimos que no se puede Porque no sé cómo chingado Se sube ahí No Quién sabe Vámonos Vámonos a otro pinche helado Que aquí espantan ¿Qué hay aquí? ¡Uf! Aquí va a ser que todos Me van a pedir algo Sí, ya sé Que se perdió Esos niños ¿Qué juegan? ¿Qué juegan, hijos? Ah, están peleando Los insectos Escudo mexicano Claro que sí A ver A ver Nandos Mira, hasta ese güey ahí Camarero Camarerito O sea Está hasta una botella en la mano Y quieres que te sirva un huevo Vas a ver, mijo Vas a ver Aquí hay que se arme los chingazos, mijo Aquí hay que se arme de todo Sí, 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 sí Sí Eternamente en llamas En sufrimiento Caminas como pedo Trolololol Vámonos Vámonos ¡Ja! Están vacías, hijo Yo las vacié Ya Sí, están vacías ¿Qué no entendiste, hijo? Ah, bueno Mejor jefe de la vida, eh Mejor jefe de la historia ¿Qué dices tú? ¿Qué crees, hijo? ¿Tu colección de barriles? ¿Qué crees? Ah, pobrecillo Pobrecillo Ay, espérate, espérate, espérate A ver Quiero ir a destruirla todo ¿Eso es ser una mala persona? Seguramente ¡Espérate! Ana, ya el destino no lo quiso Ahí estoy, qué feche Me encantan las cantinas que tienen como Pasadizos secretos, eh Ahí regreso Estoy mil por ciento seguro Chin, qué güey A ver Valió, valió Creo que tenía que ir primero allá Ah, no, sí, ya está ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Sabía, lo sabía ¿Ya ves? Tequila Tequila Por todos lados Apúrate, apúrate Que esto es rápido Esto es conciso Esto es de volada Ya salí por otro barcillo ¿Viste? Chinguazo Madre, ¿qué pasó? Demonios, cámara Yo voy, yo voy, yo voy ¿Qué me informan de todo? Ah, ya Vamos al canal Pues venga Yo voy a donde me digan, ¿no? Para eso está esta madre Bosque del Chivo Tengo que ir para allá Y supongo que es por abajo ¿No? No te agarres de todo, güey Es que también tú Bosque del Chivo Va Voy en buen camino Voy por buenas manos Bosque del Chivo Oh, ¿por qué tengo que pasar siempre por esto, hijos? Es que no Ya, o sea, ya nos madré una vez Ya Por, por Ay, joder Mucha madre Por amor propio Ya tienen que decir No, mira Ya Ya nos madreó Ya Ay, güey No había visto esa madre También me matará a mí ¿Qué manches? Me dio miedo, ¿eh? ¡Piñata! Ya vi Al principio no sabía Para qué demonios eran esas madres Ya vi Que esas chingaderas Son para comprar Uniformes Bueno Las monedas Es de calaquita de plata A ver Tengo que ir a tu choza ¿No? ¿Qué hay en tu choza, mi amigo? ¿Qué encontraste? A ver Pues yo voy Yo me lanzo Otra vez Dame power Sí, güey Pero si tú me dijiste Que me clavara Güey ¿Qué chingas? ¿Qué querías que hiciera? Ajá ¿Cuál indicador? Ah, vale, vale, vale ¿Qué es esto? ¿Qué perajera? ¿O qué chingados? ¡Oh! Me puso bien pinche loco Ah, anda la osa Ah, ya, 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 ya O sea, soy el intenso Primero del indicador Ajá Tengo que realizar combos En apuros En apuros pulsa Listen to the Poder lo normal Oye que pinche estilacho Para vestir, ven acá güey Mamá que buen varo me están dando Uff Ajá Ajá, ajá La Dintenso Si me pongo bien locochón Ajá y ahora como me salgo de ahí Pero primero déjame ver que traes acá abajo Wow Ah son barriles El Intenso Sin problemas eh Sin problemas me lo chingo Pinche casita ahí Que pedo, a donde llegué Jajajaj Que pedo con tu casita mijo Me dejaste ahí y quien sabe donde Ah ya se donde estoy Pero bueno esto lo veremos en el siguiente capítulo De Turbo Fauston de Guacamili Se está poniendo interesante Se está poniendo bonito Todo esto de la cultura mexicana Está bien pinche hermosa Lo vamos a seguir viendo En el siguiente capítulo de esta serie Suscríbanse Denle like al video Compártanlo para que nos den un parito Y sigamos creciendo Pasito a pasito Pero llegaremos A nuestro destino Que aún no sabemos cual es Pero lo vamos a descubrir Conforme vaya pasando el tiempo Yo soy Chad Aquí están las redes sociales Nos vemos en el siguiente video De esta serie Bye